Bienvenido a auto entrega más para este canal de iPhone y más tutoriales, muy buenos días, muy buena tarde, muy buena noche, a la hora donde quiera que te encuentres en este momento. En este video vamos a proceder a pasar toda la información y datos que contenga lo que es WhatsApp de Android para iPhone para no perder absolutamente nada, ya que existen aplicaciones en las cuales están disponibles las tiendas, pero presenta error y es de mal gusto. Así que quédate hasta el final, empecemos. ¡Oh yeah! Aquí lo puedes cargar totalmente gratis, la cual está disponible en todas las versiones en Windows y también está disponible para más en caso de que estén utilizando, otro sistema operativo. Aquí podemos ver los precios que están disponibles actualmente y si utilizan mi código de cupón JOMS96 obtendrán el 40% de descuento por su compra. Simplemente le dan a aplicar y listo, y aquí utilizan el método de pago que ustedes prefieran. Procedemos en descargar, en la descripción te dejo los enlaces. Una vez descargada procedemos en abrirla para iniciar con la instalación. La moveré para el escritorio para así empezar con la ejecución. Y ahora sí, una vez aquí le damos un clic derecho y le damos a ejecutar como administrador. Una vez instalada se nos va a desplegar lo que es el programa y aquí van a ver las herramientas que pueden utilizar como WhatsApp Business, WhatsApp Normal y WhatsApp Plus como lo había dicho anteriormente. Y aquí pueden ver que pueden restaurar cualquier WhatsApp sin la necesidad de tener un registro de respaldo. Y aquí pueden restaurar una copia de seguridad de WhatsApp desde Google Drive. Aquí le hago una muestra brevemente para que sepan. Simplemente proporcionando el correo electrónico que está vinculada con esa cuenta para realizar lo que es la copia de seguridad de Google Drive. Esta parte me interesó mucho ya que se puede hacer una copia de seguridad directamente desde el ordenador sin la necesidad de tener el dispositivo. Sin embargo, se refleja el número que está vinculado con la cuenta. Y aquí ingresamos lo que es el número de teléfono para que se complete y se realice lo que es la copia de seguridad exitosamente. Es importante que se aseguren de haber deshabilitado la verificación de dos pasos en la cuenta de WhatsApp en ese número. Y aquí vamos a ingresar esos seis dígitos que va a llegar a ese número para poder verificar. Pero bueno, vamos a lo que vinimos ya que es la parte principal en la que vamos a utilizar. Primero nos dirigimos y conectamos lo que es el cable USB para conectarlo en ambos dispositivos para empezar con el partido. En la caja de comentarios déjame tu opinión y dime qué dispositivo estás utilizando para realizar este proceso. Ahora que salió el iPhone 15 me parece sumamente interesante utilizar este programa para salvar toda información o datos confidenciales que tengan en su dispositivo. Pero en breve lo vamos a comprobar. Una vez conectado en los dos dispositivos clicamos en confiar para que lo pueda reconocer el programa. Y automáticamente nos dirigimos al ordenador y elegimos el WhatsApp hacia el destino que queremos transferir. En mi caso es WhatsApp Business. Es importante asegurarnos de que esté conectado correctamente y que nos indique tal como está en pantalla. Y aquí se nos va a mostrar lo que es todas las informaciones que se van a pasar al dispositivo. Esta parte la pueden demarcar o lo pueden seleccionar todo. Esta parte es importante ya que tienen que desactivar o buscar su iPhone en el dispositivo y en el Android deben de configurarlo tal y como se lo indica en pantalla. En el Android se requiere una copia de seguridad cifrada de extremo a extremo para seguir con el siguiente paso. Simplemente van a generar una clave de 64 dígitos la cual más adelante lo van a proporcionar cuando se lo solicite para empezar y finalizar. Y hacemos un cánter de pantalla para que se guarde en el dispositivo. Ahora nos dirigimos al dispositivo y buscamos el screen de pantalla que tomamos para proporcionarlo aquí en esta parte para verificar. Este es el paso final y más importante ya que aquí se va a transferir todo directamente desde el Android para el iPhone. Utilizando estos 64 dígitos la cual está vinculada con la cuenta. Cualquier pregunta o duda déjamelo en los comentarios. Los leeré. Así que indicamos estos códigos correctamente sin errores para poder verificar y ya empezar con la transferencia. Hay que destacar que aparte de que te transfieren las conversaciones, este programa también te transfieren los audio, video, imágenes, mensajes de texto, nota de voz, pegatina. También lo que es sticker y documentos también. O sea que está sumamente interesante. Es decir que van a poder disfrutar de un escenario totalmente incluido. Como pueden visualizar el teléfono se está restaurando en curso la cual se me va a reiniciar en breve. Pero no te preocupes no es que se me va a reiniciar de fábrica. Simplemente es un pequeño reinicio para poder visualizar las conversaciones transferidas. Ya una vez completado verificamos y entramos a WhatsApp para ver si se pasó toda la conversación correctamente. Perfecto, la emergencia ha sido un éxito y el paciente sobrevivió. Aquí se puede reflejar todos los chats que teníamos en el dispositivo Android. Así que totalmente efectiva y les invito a que la descarguen. Si te quedaste hasta el final de este video apóyame con un like y si te gustó te invito a que te suscribas. Activa la campana de notificación para que lleguemos a más personas y podamos crecer juntos. Así que nos vemos en la próxima. Que tengas un buen día. Pensaba que la vida daba y a mí solo me quitaba. Si no estás tú, no tengo nada.